Desde crío he luchado por aquello que mantengo Un espíritu cuidado que se apaga con el tiempo Mi música es alivio cada vez que caigo al suelo Si no entiendes lo que soy, mejor que guardes silencio No quiero dolor, ni tus larimas caídas Solo quiero tu sonrisa para que me de la vida Dedicarte cada línea aunque por dentro te odie Olvidarme de tu nombre cada vez que empieza el día No soy nomás, eso que te quede claro Entre disparos me resbalo aguantando cada palo Y es que no lo ves, que aquí me dejo la piel Que si la vida me enseña yo seré solo uno fiel Mis sueños son, recuerdos que ya se han ido He sufrido y he vivido entre mil desconocidos Mirarás vacías, eso es lo que percibo Y es que solo yo me bargo para encantar mi objetivo Un solo corazón y luchando por un sueño De niños a hombres día a día con empeño Somos lo que somos y por qué queremos serlo Todo sobre el polio en blanco escribiendo rap serio Un solo corazón y luchando por un sueño De niños a hombres día a día con empeño Somos lo que somos y por qué queremos serlo Todo sobre el polio en blanco escribiendo rap serio Y siento que no solo quedo yo Al final de este camino está la decepción Mira lo que soy y en lo que me he convertido En el sueño cumplido por luchar con corazón Desahogando la rabia, huyendo de problemas Sintiéndome un preso más de esta condena Soy lo que han creado mis temas No me importa lo que pienses, ni tu vida de mierda No busco más poqués, no quiero más preguntas No quiero ser uno más que piensan un tal vez Si me caigo me levanto, no pienso en otra cosa Sé que el camino es duro y está lleno de rocas Entreídas y venidas, consuma esta nostalgia Quemo los recuerdos que mayoran tu fragancia Mírame, 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 no busques más lejos Mi vida son mis temas y por eso te la cuento Un solo corazón y luchando por un sueño De niños a hombres día a día con empeño Somos lo que somos y porque queremos serlo Todos somos un folio en blanco escribiendo rap serio Un solo corazón y luchando por un sueño De niños a hombres día a día con empeño Somos lo que somos y porque queremos serlo Todos somos un folio en blanco escribiendo rap serio Sigo aquí, ya me ves, el monólogo de siempre La música, tu magia, mis tres dedos de frente Vente, súbete a mi tren para dementes Le cobro a la vida sonrisas hasta que me rente Gastando sola y sudor por hacer real Los sueños imposibles que se quejan más vendrán Volar, volar, de eso va todo, no Antes que realidad se cobre cada ilusión Y si la vida nos consume yo quiero ser el infierno La llama más viva desde mi jodido cuaderno Este viaje solo pasa una vez y ni Dios se acuerda Arriba o bajo el final, todo es bajo tierra Yo soy feliz con la lluvia en mi ventana Las gotas de sudor entre nuestras sábanas Oler la cena y el sonido de la calle Ya que lo que lo hace interesante son detalles Un solo corazón y luchando por un sueño De niños a hombres día a día con empeño Somos lo que somos y porque queremos serlo Todos somos folio en blanco escribiendo rap serio Un solo corazón y luchando por un sueño De niños a hombres día a día con empeño Somos lo que somos y porque queremos serlo Todos somos folio en blanco escribiendo rap serio La rabia me consume, suma mi sumisión Son sanciones sonoras y sentimientos al sol De sol a sol, tengo la sol dura justa Donde todos salen pero a mi nadie me asusta Quien a ser ajena me la pela su condena Tengo cenas de fe, donde fe marca la pena Y el por qué te quede ser otro más y punto Daje pa' identificarnos al diferente al mundo Solo mírate, mírame, mírales Quien es quien, desconocerles y cambian de mes a mes Pasa limpio tu consciencia, te salta más barato Que buscar un motivo diferente a cada rato Tengo la rabia en un columbio dando bote Donde todo lo que toque se convierte en la cenita De buscar una salida y morir en un estoque ¿El por qué? Porque decepción nunca fue mi casilla Un solo corazón y luchando por un sueño De niños a hombres día a día con empeño Somos lo que somos y porque queremos serlo Todos somos folio en blanco escribiendo rap serio Un solo corazón y luchando por un sueño De niños a hombres día a día con empeño Somos lo que somos y porque queremos serlo Todos somos folio en blanco escribiendo rap serio ¡Gracias!